Tesoros de Valor Eterno Josué 23.11 Guardaos, pues, con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. En una sociedad donde la seguridad es una prioridad, invertimos tiempo, recursos y esfuerzos en proteger lo que valoramos. Ya sea instalando sistemas de seguridad en nuestros hogares, o guardando nuestras pertenencias en lugares seguros, estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para asegurarnos de que lo que apreciamos esté a salvo. Pero, ¿qué valoramos más en nuestras vidas? Josué 23.11 nos invita a reflexionar sobre la importancia de lo que realmente debe ser protegido. Dios le habla a su pueblo a través de Josué, recordándoles la esencia misma de la seguridad espiritual. Guardaos, pues, con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Esta declaración es un recordatorio poderoso de que nuestro mayor tesoro es nuestra relación con Dios. El amor y la comunión con nuestro Creador son invaluables, y deberíamos resguardarlo con mayor pasión que con la que protegemos nuestras posesiones físicas. La inversión que hacemos en nuestro crecimiento espiritual es de un valor incalculable. A menudo invertimos en educación, en mejorar nuestras habilidades y en cuidar nuestras propiedades. Pero, ¿cuánto estamos dispuestos a invertir en nuestra relación con Dios? ¿Dedicamos tiempo a la oración, la meditación en su palabra y la comunión con otros creyentes? Esta inversión es fundamental para fortalecer nuestro amor por Dios y mantener nuestra alma protegida en su abrazo seguro. La invitación a que recordemos que nuestro mayor tesoro es el amor y la comunión con Dios, traducidos de la salvación de nuestras almas a través del perdón por la obediencia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que invirtamos tiempo, energía y esfuerzo en nuestra relación con Él, protegiendo nuestra alma con más pasión que aquella con la que cuidamos nuestras pertenencias físicas. Que valoremos la seguridad eterna que sólo puede ser encontrada en Dios, más allá de las preocupaciones terrenales que tomamos. Que nuestra inversión en el reino espiritual supere cualquier otra inversión en este mundo. Encomendémonos a Dios, pidiendo sabiduría para proteger nuestras almas y para valorar lo que realmente es eterno. Que nuestras vidas sean un testimonio vivo de cómo guardamos con diligencia lo que más valoramos. Meditaciones desde el Bambuzal. Bendiciones. Mejorizas focalizados. Empezan un testimonio vivo de cómo guardamos el 14 a. gado hacia atrás de las aulas. Gracias.